¡Buenas! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a seguir con la sección volviendo a votar y vamos con, ya van quedando poquitas batallas que no vimos, al menos de las relevantes, pero todavía quedan algunas dando vuelta en el tintero en este caso. Esta batalla es interesante porque es una batalla que se repitió en la última fecha de la FMS Argentina del 2019, pero que se había dado en la fecha 1 del 2018. Y estoy hablando de la batalla de Trueno contra Papo, sí señores, Trueno el último campeón tanto de FMS como de la Nacional, ahora que está tan candente el tema de la Nacional de los Gallos 2020 con las inscripciones de Acru y demás, que ya después quizá podemos hablar un poco de eso, versus un Papo que llegó a la última fecha con chance de campeonar los dos años de FMS Argentina y se le escapó el título de las manos. En este caso la situación era muy distinta, Trueno había llegado reemplazando a un Sony con el que no se había podido terminar de cerrar la cosa, pero Trueno iba a estar afuera de esta lista, y termina entrando casi a último momento, un Trueno que venía alejado de las competencias, en el 2017 casi no había competido, lo vimos en una o dos fechas del quinto escalón, creo que una, y después prácticamente no lo vimos, versus un Papo que arrancaba la FMS 2018 como un claro candidato, ya se especulaba con que tanto su nivel de freestyle general como lo que marca el formato FMS y la planilla podían ayudarlo mucho, y se daba esta batalla, Trueno versus Papo, FMS 2018, jornada 1, vamos a verla. Bien. ¿Quién arranca, Papo? Papo. Antes que nada yo le pego y se destroza. ¿Qué palabra tan hermosa? No me convence, soy como un dispenser, me toca gozar de la bolsa de Belze. Lo suelto bien tranquilo si te daña, te suelto mi misil, mi skill como mi graña, mi technique de Papolina en tus extrañas, te clavo 7-1 como Alemania, Brasil. ¿Qué hay? Sí, sí, mi yo no me atasco, mi nombre es Ale Hardcore, Ale Hardcore, me das asco, me das asco, como las rimas escritas de Sasco, me das todo el tiempo y quien pueda, cuando agarro el micro me piden monedas, mi intención es que se salve quien pueda, patearte y bolearte con una rueda, manejarme tranquilo, bien, tranquilo, cuando agarro el micro yo me siento un cocodrilo, la verdad soy un mandingo, este trueno, yo soy Zeus en mi Olimpo, hilo limpio, me muevo, en la de mentes potentes o en la ego, ¿qué mierda querés si naciste de mis huevos rimando la ego fest? Linda, no muy cierta, pero linda. Y hay un punto entre técnicas y flow, que se vamos a poner en técnicas, podrías hacer flow también, y un mundo puesto en escena, sin dudas. Que me, que me, que me tiran la palabra, yo no me voy hasta México, a mí nadie me para, vos te quedas parapléjico, no te hagas el polonga, la única vez que fuiste a México, perdió en primera ronda, ¿qué habla? Este me habla de blond, porque vos tenés mucha fobia con alguien espalión, cada vez que entro, y no me hables de Sasco, vos te la pasas comiendo, entiendo que soy el genio, porque vengo, me propongo, porque vengo con empeño, ey, yo te pateo, cuando rimo te noqueo, vos tenés una bolsa y sos la bolsa de boxeo, estoy en el oasis, y vas a ganarme, te quedaste en el casi, sos de pateo, vos sos un facho, un neonazi, vos serás el bueno, te no creo, creo casi, Oh damn, yo estoy en el juego, porque soy Jigsaw, te vengo pa' prender fuego, nena, hoy perdés no es la ego, pero te rompo el culo, es el juego del miedo, no es difícil de ganarte, es tu crisis con tu arte, apocalipsis que te parte, ¿cómo estamos? Negro vos está muy frágil, la primera jornada me pone en nivel fácil. Ok, y un puntito entre la técnica y flow también, ahora voy a poner en técnica, siento que fue un poco mejor su nivel de estructuras y de combinación de rimas y terminaciones, que su flow todavía estaba en proceso, o sea, se demostraba, muy interesante, yo no te seguiría fianzándose. La palabra no aparece, tengo F de freestyle con la pista que te crece, tonta, no te hagas el pena en el compa, que tu rap es mortal, vos un viso del Mortal Kombat, esto es permanente, va para siempre, mente a friso para dentro de tu mente, con esta técnica, con esta rima histérica, te pego un tiro, puntita, si si es América, ¿cómo estamos? Negro vos estás soltero, no sos malo, ni sos bueno, yo te gano, soy el trueno, cuando sueno, te vas a fumar un pucho, porque la ansiedad vos te está matando mucho, estás en este mural, yo te lo pinto, no soy distinto, sos Donald Trump, vos sos el rubito, el cheto de la ciudad, no te quedas invicto, te vas a derrochar, voy derecho, te la tiro para el pecho, satisfecho, larga pista con la pista que había hecho, negro sé que vas a ir satisfecho, cuando te digo con verdades y con hechos, negro yo soy aries, en el horóscopo nunca me paró nadie, yo soy el guerrero, yo soy el primero, vos serías papo, pero no sos rapero, te voy a pedir permiso para tirar cuatro rimas y dejarte por el piso, o el beat fue muy rápido, o el beat fue muy rápido, o puse un puntaje en un momento que no iba, raro, fue un minuto flojo de otro verón, traigo un par, después se le empiezan a escapar, no puedo sumarle flow, no puedo sumarlo puesto en escena, y en un momento estoy un duro poquito, pero no hay técnicas. Ay, golpea al piso, te falta plata, 15 pesos para el guillo, mi nombre es Papu, una entrada en el paraíso, Argentina, Chile, hasta Perú me quiso, yo me quiso así en la improvisación, nota 10 Andrés en la calificación, ¿vos lo ves que? Tipo qué, tipo quebrada, este es el tipo del tipo, tipo nada, todo el tiempo con el flow que vuela la cabeza, yo soy pro, no como Macri, vos sos promesa que te ingresa, cuando el ritmo todo el tiempo se termina, soy el sol, soy el flow que te ilumina, cuando rimo la verdad para la cuna, necesidad, habilidad oportuna, cuando rimo flow sabia, oportunidad, perro, rabia, no voy en caída, no voy en parapente, este roba rima, parece delincuente, sube la tarima y se hace potente, camina en la villa, no sería tan fuerte, que te pasa pibe, que termine esta película de cine, ahora todos son los mejores, parece un cine lleno de pésimos actores. Ok, linda, un buen Harmo, ok, no fue un Harmo brillante, pero fue de menor a mayor, fue mejorando sobre el final, hasta te digo que hay un medio punto en puesta en escena, que no le voy a poner, pero está ahí nomás, que no le voy a poner porque no hay decimales y porque no llega al 1, y saca una pequeña ventaja, que si la continúa puede terminar en una victoria. Que distinto que es este papo trueno respecto al papo trueno del 2019, era otro FMS, otro público, otro trueno sobre todo, y otro papo también. Tres, dos, uno, tiempo, piso. Hip Hop te comento, de la rama sin drama, 4 elementos, mi nombre Alejandro, la bestia del hardcore, respeto para el hip hop, el school como una 4, para tu papá, el hip hop de posta, yo soy como Nahuel, como Bill Adel, el hip hop de la costa, este rapero se hace bosta, No sabe nada Gil Dice soy hip hop Tu no es Plutonio Big ¿Qué sabes de Das FX? No entendés en los compases Yo soy de Das FX Este es más bien como Dase Yo represento a Argentina Y Mar del Plata Y empecé acá por las latas Skinny, banana, gila y sin drama Cuando agarro el micro Son las bombas de Osama Última ¿Qué sabes de hip hop en el enfoque? Siempre son el hip hop Por el codo y papo y el de toque Por el papo y el de toque ¿Qué mierda decir? Ya sin red te diría Si sabes que del hip hop No sos un aprendiz Vos solo sos un gordito Que tiene hambre Vos mismo lo dijiste Tengo el hip hop en la sangre Tenés porque respuesta Temática y respuesta No tenés voz No estás en el compás No tenés flow No me das más If we eat If we out No soy el master flash Vos no sos hip hop Ni un carajo Vos no sos hip hop Porque no estuviste abajo Vos no lo viviste Para contar el cuento Ser hip hop No es cagarnos Con los eventos Son tres también Ser hip hop es rapear Ser hip hop es reemplazar Ser hip hop es reemplazar Estar en el lugar Ser hip hop no es Subirte a una tarima Y decirlo Ser hip hop Es ir a la calle Y vivirlo Un dos y medio Siento que podía sacar Más distancia todavía Pero es que Papo Hizo un muy buen minuto También Tremenda temática Tremenda temática De los dos Trenó un poquito mejor Son un decimal más 11,5 a 10 Dos, uno No sé ni qué me toca Hablamos justo de deportes Pobrecito este torpe No me digas nada Vos no sos un camarada Es uno de los círculos De las olimpiadas Que deportes Que deportes no me paro Sería como el básquet La pelota va en el aro Que te explota bobo Te rompo el culo Te detono Y vos con esa panza No llegas en la water polo Se cree bueno Se cree el mejor Solo te despinta Primero dos por el decimal Y que lo robé antes Te quedaste sin voz Eso no es hardcore Eso es colesterol Me vacileo en la cara Te pateo Porque creo que a mí Nunca me paran Negro sabes que lo hago Lo hago en un segundo Si me dicen el mundial Me critican Mejor del mundo Lo suelto en la pista Si yo agarro el micro La verdad te suelto freestyle Consola descontrola Las tonas Una mezcla mixta Juega con mis bolas Pero no es tenista Tampoco juega el fútbol Y le cambio el rumbo Cuando agarro el micro La verdad que no lo inundo La posta en la instrumental Me rateaba de gimnasia Fumaba un porro Y lo soltaba en rap Lo hice así Siempre con destreza Más que fútbol Me gustaba la destreza Me gustaba Una seca y la cerveza Me gustaba El deporte mental La cabeza ¿Qué te gusta? A ver qué jugás Humble Sos bueno En el vole voleibol No jugás a nada Yo salto trono Y si querés Vamos a la playa Y te gano en water polo Está bien Muy bien Y medio puntito En puesta de cero No te lo voy a dar Pero está ahí 120 segundos 4 por 4 Termina Papo Así que arranca Papo Buena batalla esta Buen nivel Primera batalla de ambos En el formato FMS Uy me desee un poquete Creo que van a ser Sangre ¿Ok? No, Sangre no Es personaje Estamos listos Sonido Manos arriba Todo el mundo ¿Ok? Todo el mundo ¿Ok? Todo el mundo ¿Ok? Los bisnesones También mejoraron Igual ¿Eh? Supongo elegir Mejor para mí 3, 2, 1 Tiempo Agarro el micro Mi pistola Recarga Le dispara Y recarga Pedro Vos representabas banda ¿Qué pasó con este trapper? Hay ahí La salamandra Muy buena La rima Te corren tema Tenías que ver la pantalla No tenías ningún problema En el barrio Te lo hago en el escenario Soy Mario Vos Luigi Personaje secundario Me dijeron que era sangre El problema no era mía Pero le di calambre Lo solté con la rima Caí con un enjangre Y le conté la real Y pelé la porunga Y Mario dijo Mamma mía Mamma mía Eso nunca a mí me pesa Yo te descompongo Los huevos ponen la mesa Yo soy como Mario Porque tengo destreza Vengo a comerme un hongo Y a ganarme a tu princesa ¿Qué le pasa? Dice Agarro este micro A mí me llaman Chupa Chichi Repito Me dicen el Chupa Chichi Que es Super Mario Tenés la cara Del puto de Luigi Del puto de Luigi Te la dije en la primera Así que esa rima No contaría ni siquiera Todo bien Soy la EPI4 Yo no lo entiendo Vos anticuado Estás pasado como Nintendo Muy bueno hermano Nintendo Nintendo La rima del arcano Ahora lo comprendo Sigue copiando rimas Este es tremendo No sos el supersónico Un mogólico Comprendo Valísima esa rima Nunca tuvo sentido Yo sería como Mario Soy un juego divertido No digas más Ni guerra ni la paz Yo nunca te nombré arcano Papo ¿Lo extrañás? Es Super Mario Bueno Bueno Lo pienso Lo resuelvo Bueno Sos Mario Lo pienso Y bueno El que se piensa Que el hip hop Un divertido juego El que se piensa Que piensa Que no tenés Rojo papo en esta ronda ¿Eh? No tenés al escenario Solo a pasar vergüenza Negro Este rapper no me jode Te caíste en el túnel Mario Estás ya game over Cuando rimo todo el tiempo Lo embarazo Destaca si mi taca Madaf Acaba el fracaso Este vez que Andrés Lleva a las 10 Y lo desplazo Hubieses hecho la gran sony Te hubieses quedado abajo Ok Terminaba yo Un punto y después Tereceras Se merece Cuando rajo Con la rima Con el flow Y la tallima Terecero y flow Mario Marguela Sería Mario Estoy subido a la bandera Tiempo Salió forzadita Lo que era una linda diferencia Terminó sin una diferencia De dos puntos nada más Porque justo baja en la última Para mí Trueno Estraba un poquito Papo mete un 2 Aceptable Ahora sí Ahora sí Vamos con minuto libre Pido disculpas Gracias por estar atentos chicos Es nuevo esto Así que estamos adaptándonos Bueno Ahora sí Minuto libre Sangre Arranca Trueno Acuérdense que la respuesta Solo vale cuando es Al minuto que acaba de pasar Vamos Ok Trueno Ok Trueno Te voy a mandar a Atlanta Tenés una mujer Y una hija Me encanta Pero tengo una pregunta ¿Quién la amamanta? Alto, gordote, ton Sos vos Doy el estilo Cuando lo hagan el beatbox Por favor negro Para que fluya No hables de mi familia Preocúpate por la tuya Yo voy a Vivir tu vida tranquilo Padre, amamanta, familia Alfa de doble filo Construye Huye Fluye Todo el vinilo Huye Como viene el trueno Te construye Rimo Veas como tengo el estilo Cuando lo rimo Lo contamino Él no se contribuye Este sigue el camino Rapeando contra Trueno Le rompo su destino El gordito ahora huye Ok Técnica 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 Mejor de Papo Manos arriba Che Manos arriba Eh Manos arriba 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 Eh Manos arriba Che Contesta Papo Tiene mucho Tres Dos Uno Y el tiempo Yo empecé por diversión Y seis hojas adictivo Soltar sonidos Para sus oídos Que me preocupe Por mi familia Amigo La mantuve por dos años Rimando en los colectivos Que mierda Me decís mediocre La mantuve con el rap La mantuve con el póker Me subo tranquilo A la tarima La mantuve con el póker Con mi juego La mantengo con mi rima No me hables de mi familia Sos una mierda igualito que la filia Sos una mierda Trueno Respeto para peligro Te libro Vos no sos bueno ¿Y qué me haces? El gesto del olor El gesto si yo honesto Te molesto Mis textos Te hago el amor Con concreto Con respeto Mi padre es el boss ¿Cuándo competiste vos? Sí, na Nunca compitió en los gallos Pero ahora En resumen El lunes sube el caballo Al trueno Es el campeón de los gallos Sos un descanso Desde diciembre hasta mayo Esa es rarísima Dos Punto en técnica Y punto en puesta en escena Gran minuto papo Muy buen minuto Con un poquito de Sobre el final Algunas ribas medio raras Pero Termina conectando bastante Se impone muy bien En el escenario Contesta dos Termina clavando Unas técnicas Unas estructuras Sabía que iba a decir Sabía que un día Me iba a arrepentir Yo también a un rapper Le hablé de la hija Y después dije Qué gordo forro Qué chupa pija Cómo voy a hacer Esa mierda letal Algún día me vas a comprender Cuando crezcas chaval Porque ahora Te sentís muy hardcore Porque se depila la ceja Y se hace un expansor Yo tengo problemas serios Traumas Traumas Deudas Ey wow Ey yo Qué te pasa Deudas Su problema La pajita Nicole Leumann Escuchen Problemas serios Traumas Traumas Deudas Ey wow Ey yo Ey yo Qué te pasa Deudas Su problema La pajita Nicole Leumann Ay No sé qué hacer con esta Es un 3 Los rimos como el Satu Yo me siento Dios A la mierda puto Te gano hasta sin vos Estil dos docenas No docenas Sin problema Flow que me pasa Por las venas Rappero de la vieja escuela Te pinto con montana O te pinto con acuarela Como quiera Si querés lo hago Yo mezclo Como quiera O sea lo merezco Este es el rapper Que le escribes en los textos Y que suba un escenario Sin respetarlo al fresco ¿Qué se sabe por qué no? Está bonito Ahí habrá un uno Porque No tiene nada que agarre Pero bueno Hay Un punto en técnica Sí Te tengo que poner Y un punto en puesta en escena Sin duda Papo se lleva siempre Perdón Se lleva siempre punto en puesta en escena Porque Es muy teatral Habla Y tiene matices para hablar Habla y se va para un lado Para otro Baja la voz Habla de una manera Tiene mucha variedad Y muchos matices De delivery Y eso para mí Lo hace un rapero muy completo Es muy poco monótono Es muy O sea No es para nada aburrido Escucharlo rapear a él Porque Se va metiendo en muchos lugares Y eso forma parte De la puesta en escena La teatralidad Y el acting Con el que se maneja Diciendo sus rimas Aplauso al gordo Más falso de la escena Ven a romperme Piensa que está en la escena En mi vida Yo también tengo problemas Pero me los guardo No cuento para dar pena Hijo de puta Afruta como hombre Si tenés 40 Cero que corresponde A lo de tu hija Negro sabes que tengo este flow Para que tu mente se corrija Comprendo Que vos estás creciendo Y que tu nivel está disminuyendo Tuviste problemas Solucionaste lo comprendo Pero si lo sabes Porque lo seguís haciendo Problemas en la cara En la crema que se para En la escena que se para Cuando escribo Negro Esto es el rey También tengo problemas Y tengo 16 Tengo que ir a la escuela Tengo que ganar plays Aunque a vos te aduela Negro yo soy el rey Vos hablas tus problemas Esto lo hago corta Nunca te lo pregunté Porque no me importa Al público tampoco Así que deja de comerte los mocos Nena Soy el rey de la cena ¿Querés un problema más? Lo resolvemos afuera Linda y puesta de escena Acá se llega a puesta de escena También Trueno Muy buen minuto También matizando mucho Poniéndose en personaje Brillante Brillante esta batalla Muy buena batalla Y acá empezaba Era el principio De esa famosa historia Del 2018 Donde Trueno Hacía batallones E igual no les alcanzaba No le alcanzaban Para Tres intervenciones Cada uno Para llegar a réplicas Ganar Intercalados Cuatro por cuatro A capela Y luego se lanza Porque potenciaba al rival O justo agarraba Rendimientos muy altos Del rival Acá bueno Papo hizo grandes batallas Todo el año Este año Mucho puntaje Acá Se termina Así que un fuerte ruido 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 También acá Es una gran batalla Y no le alcanza A capela Que dice capela Es terrible Terrible Silencio Termino Trueno Arranca Trueno En tres Dos Uno Tiempo Compienzo la capela Porque estoy en este juego Aunque a vos te duela Negro yo estoy en el ruedo Hablar de tus problemas Eso lo dijiste al pedo Por hablar de tus problemas Te creaste uno nuevo Me creé uno nuevo Tiene retraso mental Y se llama Trueno Lo desplazo en el rap Con varias sanciones Tiene 16 Y sus problemas son La escuela Y las reproducciones Tremendo Y es respuesta A lo que le dijo antes Habla de retraso mental Lo dijo sin razón Ahí hay un problema más Se llama discriminación Así que cuidá con tus problemas Maricona Porque el lema de tus temas Es que tenés problemas Como persona El lema de mis temas Me entretengo El problema de mis temas Es que temas yo no tengo Pero Mis temas tienen una gran demanda Y si algún día saco uno No va a ser la salamandra Pestuki Tres y medio Brillante eso Silencio 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 Ok, ok, ok Silencio 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 chicos Dejemos rapear A parte de la parte del plata Así que Papu estás de local Ok, ok, ok Muchachos Vamos acá a terminar La ronda A trueno A ver Trueno Me acota con la salamandra Con eso se cree que me mata A mí no me molesta Rap es diversión También lo dijo África Bambata Así que antes de rapear conmigo Hacerte el canchero Y levantar la voz Nunca subestimes a nadie Te estoy dando clases de hip hop Muy buena esa Bueno A ver Te voy a dar clases No le entres a la fafa Alejate de Anderdan Todos sabemos que te estafa Pensalo Y razonalo en un momento Que él roba mucho más que yo en sus eventos Para mí es un tres también Porque De hecho tiene deuda con todos los pibes Porque es respuesta Eso que tiene que ver amigo Si tenés tu problema con Anderdan Resolvélo Pero la batalla es conmigo Así que si tenés un problema Andá y decís habla la cara Yo sigo con mis amigos En las buenas y en las malas Bueno Ok Cuando lo vea Se lo digo en la cara Pero acá no aparece hace mucho Y eso es una cosa rara Será que ya no es el rapero del momento O que de tanto vender humo Se nos quedó sin talento Ok Ahora sí Siga hablando de las personas Negro Yo hago flow cuando lo hago en cada zona Lo hago con todo el MC Habla de mis amigos Porque ya no encontrás defectos en mí Mira Si tenés un montón de defectos Pero no físicos Psíquicos en los aspectos Yo soy un lírico Porque tengo los conceptos Y te doy mis jugos cítricos Porque el rap lo detecto O tenés un defecto Y se llama egocentrismo Corporal es tan... Ah no puedo decir lo mismo Pobrecito Digo la verdad Mira esos tobillos Te piden piedad Ay brother Para mí no es un bajón En cien años todos muertos Adentro de un cajón O sea ¿Te importa si fumaste placo? Paco Si sos gordo, mediano Placo Ey negro Estás el jeque No hables del paco Porque yo peco A vos te gana el peque Lo hago extraño Cuando lo hago contemporáneo Pum Ya está muerto Te ahorré cien años A mí no me quedan ni veinte O sea Pensá por favor Sé más coherente Destacote opaco Vos sos el flaco del rap El fuma Paco Contra la clase Paco Rabán Paco Rabán Yo te mato Cuando agarro el vital Ninguno de estos Amorito malo Me puede ganar Negro sabes que lo hago Como siempre Años te quedan veinte Cero de coeficiente Pero no es un dos No dijiste una mierda ¿Qué te respondo? Te golpeo entre las cuerdas Pienso Vuelvo a pensar Soltame una idea O algo para responder papá Y si vos no rimaste nada No siento ni idea Negro te mato con el flow Para que vos lo veas Yo a vos te rompo Te giro como un trompo Mis ideas No son aptas para todos Uy no 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 Me mata con el flow Y lo comprendo Me alejo Me voy Me voy Vuelvo Me mata con el flow Es tremendo Atención Amenaza triple tempo Yo a vos te mato Estoy en el momento Todavía estaba muy fresco eso De Bruno Ten un servicio Corre un poquito más De paso haces ejercicio Buena Cuando agarro el micro Me siento un illuminati Me hago el demonio Y el illuminati Lo cuerno que tiene Te lo metió tu papi Que tiene que ver Esa rima conmigo hermano Yo a vos te mato Porque te gano Tenés razón Yo tengo doble tempo El triple de huevo Y el cuadrumple de talento Que cretino Rima dicha por el cipo Y el asesino A mi no me hables de la batalla Siempre copiando rimas Pendejo puto canalla Copiando rimas De que me tiraste la del voz Se cambian los papeles El copiar rimas sos vos Porque no tenés mente No tenés neurona Dependés de la carrera De otras personas Me quedan pocas neuronas El humo a mi me traiciona Pero pienso y razona Me siento como Pep Guardiola Dominando en el Barcelona En el Barcelona Sos Pep Guardiola Sí Porque hoy en día No jugás la Champions League Por favor Siendo sincero Con esta buzardita Pensás poder ser arquero A ver Por ocho me da de papo Y quizás en el deluxe Siento que le podría haber sumado A alguno otro No sé Mucho respeto para el trueno Y muchas gracias a todos Por hacerme la guapo Qué guacho Mejor la pena Tremenda batalla Tremenda batalla de papo Y una muy buena batalla También de trueno 104-96 Fuerte 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 aplauso Sí Y termina siendo ajustada Papo gana Para mí gana con claridad Pero los números Me dio a tres puntos de la réplica No estuvo tan lejos Por clara ventaja En ese momento fue clara ventaja Es que Papo aprovechó muy bien el formato La verdad Aprovechó la manilla Con una de la derecha Bien Papo se lleva la victoria Yo creo que en punchlines No estuvieron tan desparejos Creo que Papo tuvo los puntos más altos Argumentales de la batalla Pero fue un poco más irregular Que trueno Y Papo se llevó más unos Que trueno me parece A lo largo de la batalla Porque tuvo más momentos En los cuales Al ir así De puro freestyle Algunas no la llega a clavar Algunas cosas Donde no usa bien la temática O demás Pero trueno por otro lado Si bien fue bastante regular A diferencia del trueno Que vemos más adelante Donde ya empieza a sumar Más puntos en flow Suma alguno que otro en técnica No suma en flow Me parece que su flow Todavía estaba mutando Y desarrollándose Para llegar a fianzarse Un par de fechas después Y explotar por ejemplo En la batalla contra Cacha En cambio Papo sí Suma en técnica Suma en flow Suma en puesta En escena un montón Y ahí se explica creo La victoria Desde lo que es Pararse en el escenario En la cancha Para tecniquear Para forrear Arranca ese gordo forro Que después se va desarrollando Cada vez mejor Pero acá ya lo hace muy bien Y Papo se termina Llevando la victoria Con un puntaje muy bueno Luego trueno terminaría Descendiendo Y Papo por el contrario Terminaría casi en lo más alto Perdiendo esa última batalla Contra vos Bien Espero que hayan disfrutado De este análisis Suscríbanse al canal Si no están suscriptos Y denle a la campanita Que les avisa Cada vez que subo un nuevo video Síganme en Instagram Denle like al video Compártanselo Algún amigo o amiga Si les gustó Comenten lo que quieran Acá abajo Y nos vemos En el próximo análisis Adiós